Será este domingo 5 de noviembre cuando el off-road regrese con la celebración de la carrera San Luis Moctezuma-San Luis. La salida y meta será en la carretera al aeropuerto en el kilómetro 3.5 y el arranque será a las 11 horas. Ya varios pilotos se encuentran listos para tomar parte en esta carrera en donde el reto será el desierto potosino con una distancia de 150 kilómetros. La competencia es solo para pilotos con gran experiencia por lo difícil y complicado de los terrenos por donde tienen que pasar para lograr cumplir autos y tripulantes con los 150 kilómetros. Pasando por lugares como Estación Pinto, San Rafael, Bocas, Estación Enramada y Toma rumbo a Moctezuma. Pasando por San José, Luis H y El Blanco rumbo a La Meta.